Gracias. El tema es el tiempo. Pero igual, o sea, todos vamos a presentar. Paula ya se conectó. ¿Está en el idioma de selección? Ahí está, Paula. Señor. ¿Ya se escucha, profe? ¿Se escuchó a ti? Ahora sí se escucha. ¿Qué sabe? Listo, profe. Ya empiezo. Cuando quieras. Listo, profe. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esta sección de una de crismo caribeño. Soy Paula Romero y les estaré hablando de uno de los artistas grandes y románticos que es la bachata. Y claramente, el merengue. Así es, les estoy hablando de Juan Luis Rávez. Un cantante, compositor, y empresario dominicano. Tendió más de 70 millones de discos. Y me dijeron más de amores. Y me dijeron más de mi corazón como la tía. Esta dominica. Paula. En los latinos. Paula. Bájale la música un poquito. Paula. ¿Ahí? Un poquito más. No se te escucha la voz. ¿Sí se escucha ahí? No. Paula. No es saturado. Paula. Bájale otro poquito. ¿Y profe, no se escucha? Paula. Sí, pero se escucha muy duro. Bájale otro poquito. Paula. 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 Tiene problemas con el internet, profe. ¿Se nota? Sí, que porfa quites, quites la música. Porque es que se quedó solo eso. Profe, pues cualquier cosa ya estoy listo. Paula. Profe, ¿no se escucha? A ti no te escuchaba. Escuchaba solamente a Juan Luis Guerra. No, pues es que para la canción, profe, tengo el volumen en seis de eso. Déjalo en tres. Déjalo en tres, sí. Ahí sí se escucha bien. Bájalo a dos o a uno. Un poquito. Un poquito. No, pues ya lo tengo en dos. O acerca más el micrófono. Vale. Dame un momento, perdón, profe. Yo te perdono. ¿Ya se escucha mejor? Sí, ya un poquito mejor. Perfecto. Acerca más el micrófono a tu boca para que te podamos escuchar. Es que no te oía. Es que de verdad no te escuchaba absolutamente nada. Por lo menos a Luisa se le escuchaba algo. A Daniela Cárdenas se le escuchaba algo. Pero a ti sí era que no se te escuchaba absolutamente nada. Entonces... Profe, voy a poner la música, voy a hablar y me dicen si se escucha o no. A ver, dale. ¿Sí se escucha bien ahí? Sí, ya mejor. Pero entonces trata de hablar más durito también tú. Vale. Voy a empezar de nuevo. No. No, no, no. ¿Desde dónde quedaste? Bueno, bueno. Es como no se escuchaba nada, profe. ¿Cómo? Como no se escuchaba nada. No, es que no te escuchaba a ti. A Juan Luis lo escuchaba. Y por mí, por mí, nos quedamos con Juan Luis todo el día. Bueno, ahora sí ya. Bueno. Así es, les hablo de Juan Luis Guerra Cejas. Un cantante, compositor, arreglista, músico y empresario dominicano que ha vendido más de 70 millones de discos y que ha ganado números en sus premios incluidos. 24 Grammys latinos, 2 Grammys estadounidenses y 3 premios Latin Bill. Dando un recorrido por su ciudad, en el 2015 fue el máximo galardonado con 6 Grammys latinos. Ganó 3 Grammys latinos en 2010, incluidos un álbum del año, y en 2012 ganó un Grammy latino como productor del año. También fue el máximo galardonado en los Grammys latinos en 2016, con 3 gramófonos. Su carrera comercial comenzó con álbumes de tu danza y acarreo y mientras más lo pienso, tú, él y su banda fueron nominados para asistir al Festival Oti de la Canción y representar a la República Dominicana. Estamos escuchando Si tú te vas del alto, tu danza y acarreo. Si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas, si mi corazón. Ojalá que llueva café en el campo. Su siguiente álbum, Ojalá que llueva café en 1989, le trajo el reconocimiento internacional en este álbum mezcla merengue con melodías suaves y pistas de fondo súper rápidas, convirtiéndose inmediatamente en éxito en muchísimos países de América Latina. Con la canción del mismo nombre como primer sencillo, Ojalá que llueva café, posteriormente se filmó el video de la canción y Juan Luis Guerra y su banda 440 comenzaron a viajar. El 11 de diciembre de 1990 lanzó al mercado su siguiente álbum, Pachata Rosa, que se convirtió en un gran éxito. Este álbum es uno de los más románticos que Juan Luis Guerra, este dominicano, ha compuesto y le otorgó a Guerra su primer gran. El álbum, que había vendido más de 5 millones de copias en ese momento, permitió que Guerra se mantuviera firme en su gira por América Latina, Estados Unidos y Europa. Este álbum contiene canciones de amor memorables, como Burbujas de Amor, Bachata Rosa, Rosalía como Abeja al Panal y la que estamos escuchando A Pedir su Mano, junto con Carta de Amor y Estrellitas y Duendes. Escuchemos un poco. Me dio una sirimba un domingo en la mañana cuando menos lo pensaba. Caí redondo como una guanábana sobre el alcantarillo. Será la presión o me ha subido la bilirubina. Y me entró una calentura y me fui poniendo blanco como bola en artalinga. Me llevaron a un hospital de gente, supuestamente. Su disco, ni es lo mismo, ni es igual, sacado en 1998, cosechó gran éxito de crítica, ganando tres premios Grammy Latinos en el año 2000. A la mejor interpretación de merengue, mejor canción tropical y mejor arreglo. Sus éxitos incluyen Mi PC, Palomita Blanca y El Niágara en bicicleta. La canción que estamos escuchando que le hace una gran crítica al sistema de salud de República Dominicana. Sé con lujo de detalles lo que me había sucedido. Hay que chequearte la presión, pero la sala está ocupada. Y mi querido en este hospital... Este amor Se deslumbra, toma aliento Fascinante sentir Que ella es hecha para mí Ahora hablando de sus colaboraciones más importantes, tenemos Bendita tu Luz en versión bachata con Maná en 2010 cuando me enamoró junto con Enrique Iglesias. En 2014 llegaste tú con Luis Fonse y Carmín, la canción que estamos escuchando que fue grabada con Romeo Santos en el 2017 entre muchas otras. Cuando salí pa' Boston en Boston te encontré De tus ojitos verdes niña linda me enamoré Ya estamos terminando este magnífico especial de Juan Luis Guerra, no sin antes hablar de su último álbum literal que grabó junto a su grupo 440 Y salió el 31 de mayo de 2019 con el sello disquero de Universal Music Latin Entertainment. Contiene canciones inéditas y muy bailables como Kitty Pum, Lámpara Pa' Mis Pies, la canción que estamos escuchando y I Love You More, entre otras que contienen la esencia de este gran artista romántico dominicano. Te coroné mi reina con tiara de ilusión y te contaba flores y mentiras. Yo tengo una novia que es un ruiseñor Yo tengo una novia que es un ruiseñor No hay nada más bello debajo del sol No hay nada más bello debajo del sol La llamo y le digo yo te quiero amor La llamo y le digo yo te quiero amor Y ella me responde Estábamos escuchando I Love You More, una de las canciones de este álbum kit de Juan Luis Guerra, literal, y pues que ha sido de gran éxito para este año. Ya estamos llegando al final de este gran especial de Bachata y Merengue. Recuerden que les habló Paula Romero Y nos vemos en una próxima ocasión Recordemos que Juan Luis Guerra, la mayoría de sus interpretaciones y gran parte de sus canciones compuestas por él Fueron dedicadas a su esposa que tanto quiere Besitos tiernos de melocotón Cuando te vi, llegó a mi vida el alba Quedó encendida mi alma Para sembrar en el jardín Cuando te vi Yo te entregué mis ganas El sol a tus mañanas Fue floreciendo el capullito Y así creció esta loma de cayenas Nacieron de mi pecho para ti La canción que estábamos escuchando es una interpretación junto al gran artista Vicente García También uno de los grandes dominicanos Que es dedicado a la música merengue también junto con el reggae Esta canción tiene más de 5.9 millones de vistas en YouTube Fue sacada en el año 2019 Y pues ha sido de gran éxito Su video dura más de 3 minutos Y es una gran composición de Juan Luis Guerra Ya hemos llegado al final de esta gran sección llena de ritmo caribeño llamada Bachate y Merengue Recuerden que les hablo Paula Romero Y les estaré contando más de muchos más artistas en una próxima ocasión ¡Déjela, déjela, déjela! Eso, que suene Bueno Bueno, Paula, bien en la actitud Bien los datos, muy bien la historia Una buena presentación, una buena investigación de Juan Luis Guerra Al principio, mejor, hasta el final de tu presentación Te diste cuenta que había que subir la música para escuchar las canciones Porque no es solamente dejarlas ahí de fondo y que hable la locutora en este caso En ese orden de ideas, pues tener cuidado con eso Bien, bien la escogencia de la música Una buena historia de Juan Luis Guerra Hay que practicar mucho más ese tema del control locutor Muchachos, ha hecho bastante falta La práctica Se les, vuelvo y repito Se les olvidó hacer radio Bien, Paula Un buen ejercicio al final de cuentas Bueno, quedan pendientes para la próxima semana Los ejercicios de Julián, de Giovanni Y de Andrés Pardo ¿Vale? Vale, pues Entonces Giovanni En su orden serían Giovanni Andrés Felipe Pardo Y Julián no me ha enviado La La Libreta Entonces Serían Giovanni Y Andrés No, profe No, no, no Yo te lo voy a enviar Yo te lo voy a enviar Yo te lo voy a enviar ¿Cómo? Que yo te voy a enviar el libreto, profe No lo veo No lo veo No lo veo, no lo veo No lo veo Giovanni Daniela Luisa Fernanda María Camila Paula Tengo aquí Giovanni El miércoles 7 de octubre Y Juan Felipe Herrera Andrés Felipe me lo envió Hasta ayer A las 12 de la noche 23 y 44 Y de ahí Nada más Entonces pues si me lo envía Julián Vale, profe El caso es que está pendiente El ejercicio entonces En su orden Giovanni Andrés Y cuando Julián me envíe el libreto El de Julián ¿Listo, muchachos? Nos vemos Listo, profe Ok Nos vemos entonces La próxima semana ¿Vale? Juiciosos, por favor Practiquen, ¿no? Miren a ver si practican Hagan de vez en cuando Una grabacióncita de radio En sus casas Utilicen el Zara No No se queden solamente En TikTok Y en YouTube Y en esto Hagan Practiquen Hagan radio Por favor Ustedes ya están en cuarto semestre Están a poco más de A poco más de Un mes De graduarse ¿Vale? Y Y vea Fíjense Ni con este ejercicio Entonces miren A ver Hagan Grábense Escúchense Hagan radio Porque se les está olvidando Para practicar El sonido Se colocan En el computador Y se abren El celular Y se escuchan Otro lado Para mirar Los niveles De volumen Y cosas así Para hacer pruebas Internas Como puedan Como puedan O grábense Y escúchense Luego Y vuélvanse A grabar Y así Sucesivamente Pero practiquen Practiquen La radio Invéntense Cosas Todo el tiempo Hagan Porque La verdad Se les está olvidando Se les está olvidando Hacer radio Y sobre todo Hacer radio En vivo Se les está olvidando Entonces No porque no Vayamos al estudio De radio Es que se les va a olvidar ¿Cierto? Entonces Hagan los ejercicios Nos vemos La próxima semana Muchachos Juiciosos Gracias Chao 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 Chao